La primera obra, el programa fluida Bajo el lema transformación creativa se inaugura anoche la feria de moda más importante del país como lo es Colombia Moda, con la pasarela del diseñador Esteban Cortázar y su colección para almacenes éxito en la caja de madera de Plaza Mayor Hoy abrió la pasarela un diseñador internacional de Bogotá, Colombia Esteban Cortázar y mañana lo vamos a comprar todos en el éxito o sea que eso ya está inventado pero aquí no se había dado y es que todos podamos ir a comprar moda de calidad, moda europea, moda internacional pero a precios que no tenemos que dejar la quincena entera completa Para esta versión número 21, Colombia Moda contará con la participación de 430 expositores 76 diseñadores que harán parte de 23 pasarelas durante los días de feria Asimismo ya están pactadas 400 citas de negocios para continuar fortaleciendo el sector textil y de moda como unos renglones más importantes para la economía del país Al evento se espera la presencia de 1.400 compradores internacionales y 6.800 nacionales para superar los 65 millones de dólares que se negociaron en la versión anterior Dice una moda sofisticada, depurada, investigada, una moda alternativa una moda inspirada en la mujer parisina para Colombia pero mañana la vamos a comprar tú, yo, todos Colombia Moda se extenderá hasta el próximo 29 de julio día en el que se cerrará la feira con una de las pasarelas más esperadas que reúna destacados diseñadores como Silvia Cherasi, Beatriz Camacho, Gina Cantillo, Francesca Miranda y Hernán Zajardo